Muchas gracias a todas y todos. Aquí para comentarles a grandes rasgos los resultados de una reunión que desde temprano hemos tenido en la comisión con el ingeniero Raimundo Conis. Lo primero es el establecer el porqué una reunión de esta naturaleza y es comentarles y compartirles que hay una coincidencia de trabajo en términos de que puede haber seguridad sin arbitrariedad, puede haber seguridad sin abuso, puede haber seguridad sin corrupción, puede haber y debe haber seguridad apegada a los derechos humanos. Y eso es lo primero en lo que estamos coincidiendo, en lo que vamos a trabajar y de hecho la reunión de trabajo abarcó líneas estratégicas de coordinación para los próximos cuatro meses, eso es el escenario de trabajo, en donde se abordaron aspectos que tienen que ver con el pasado, con el actuar no correspondiente al periodo que ahorita inicia el ingeniero al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y con lo que vamos a establecer de trabajo coordinado en los próximos cuatro meses. Esto tiene que ver con el actuar de la comisión en términos de la vigilancia hacia la garantía de los derechos humanos en el marco de la seguridad pública en la ciudad, pero también en la promoción de los derechos humanos dentro de la ciudad. Nosotros somos conscientes de que hay una falsa percepción que tendremos que ir trabajando, sabemos que no lo vamos a lograr en cuatro meses, pero lo vamos a trabajar, en términos de la percepción de que la seguridad está en contra de los derechos humanos y que los derechos humanos básicamente están en contra de la visión del Ejecutivo de Seguridad y sobre eso también, además de lo referente a quejas, recomendaciones e investigaciones que se hacen por violación a derechos humanos en la ciudad, también estaremos planteando cuestiones que tienen que ver con prevención, con foros, con fortalecimiento de las y los policías de esta ciudad, porque estamos seguros en ambas partes, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Secretaría de Seguridad, que teniendo esto y dando estas certezas, avanzamos en la democracia, avanzamos en la tranquilidad y en una vida libre de violencia y en paz de los capitalistas.